La FIFA confirmó este día que el Mundial de 2030 será organizado, por así decirlo, por seis países, España, Portugal y Marruecos ganaron la sede para el Mundial 2030, pero como en el 2030 se celebran 100 años de la organización de los Mundiales, el cual fue el primero en Uruguay en 1930, entonces como premio de consolación a Sudamérica, porque hay que verlo de esa manera, hay que hacer fríos, como premio de consolación por no darle la organización del Mundial 2030, Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán un partido del Mundial. La inauguración de cada una de esas elecciones se llevará a cabo en sus países. El Monumental de Buenos Aires será sede también en Montevideo y todavía por definir en Asunción qué estadio se utilizará, seguramente el estadio principal. Entonces, cada uno tendrá un juego. Ahí empezará Paraguay, empezará Argentina su camino al Mundial y empezará Uruguay en casa. Después de ese juego se tendrán que trasladar a Europa y a África. Es la primera vez en la historia que seis países serán sede del Mundial. Es la primera vez en la historia que tres continentes se ven involucrados en una justa mundialista. España, Portugal y Marruecos, sedes centrales. Y solo para dar la bienvenida, Uruguay, Argentina y Paraguay.